Yo soy uno de 100 millones y uso Soho para trabajar feliz. Hola, soy Mauricio Jaramillo Marín, director y cofundador de ImpactoTIC, un medio de comunicación digital enfocado en tecnología, innovación y ciencia. Como usuario individual, desde 2007 ya conocí a Soho OneCore, Soho Creators, Soho Forms, pero ya en ImpactoTIC en 2019. En ImpactoTIC llevaba un año, estábamos en caos y llegó Soho One en agosto-septiembre de 2019 a resolver muchas de nuestras complicaciones del día a día y de la estrategia. En el día a día, permanentemente y la gran mayoría del equipo, Soho Click es nuestra herramienta de comunicación por excelencia. Ni siquiera el correo es tan usado como Soho Click en ImpactoTIC, en canales, en A1, en redes sociales. El correo, por supuesto, la suite de, especialmente Soho Sheet y Soho Writer. También la de presentaciones que no la usamos tan seguido, no es tan necesario, pero también la usamos. Campaigns es fundamental para nuestra estrategia y nuestras tácticas de bases de datos y de los letters y de generación de demanda. Una que no es tan usada en muchos entornos, que es de nuestras favoritas, Soho Backstage. Nos han querido hacer que cambiemos de herramienta y ninguna logra lo que logra Soho Backstage. Obviamente, como ahí somos usuarios avanzados, también quisiéramos mejoras, como siempre, pero somos felices usuarios de Backstage. ¿Qué más usamos? Se me olvida la lista. Bueno, yo uso Soho Vault para las contraseñas. Abandoné la herramienta que pagué durante años, pero usamos, miren, Trident. Estamos empezando, no como parte del trabajo en equipo, pero en los usuarios ya empezamos a probar Trident para aumentar correo, clic, calendario. Bueno, el calendario, obviamente. Y se me deben estar quedando 4 o 5. Siempre que el número se me quedan 4 o 5. Bueno, CRM. Yo no lo uso todos los días, pero es herramienta clave dentro de Impacto TIC. Cuando logramos la alianza, porque además fue una alianza, nosotros prestamos algunos servicios de software, nos apoyamos cosas como Soholics, por ejemplo, y logramos tener Soho One. Nuestro propósito era poder simplificar lo tecnológico, unificar las comunicaciones, la colaboración. Y como lo titulamos en un contenido, lo publicamos Soho One, la herramienta de Impacto TIC para mejorar su estrategia empresarial y su periodismo. ¿Por qué? Porque al despreocuparnos de una cantidad de cosas, podríamos concentrarnos en lo importante. Entonces Soho One nos dio esa tranquilidad. No tenemos que estar luchando con proveedores, con fallas técnicas, con copias de respaldo, con una cantidad de complejidades que muchas empresas sí tienen. Y eso nos da una paz y una tranquilidad grandísimas. A partir de ahí, pues productividad. Soho Clean nos permite estar al día. Si estamos en cinco partes diferentes o si estamos en cubrimiento de eventos, pues Soho Clean nos mantiene ultra comunicados. Y así, en general, las herramientas de Soho. La facilidad de uso. No hay sorpresas. Claro, no hay... El día que uno diga hay una herramienta que nunca falla, pues estamos diciendo mentiras, pero funcionan, hacen lo que se espera, están en constante evolución y se integran muy bien, que es otra gran ventaja. No está bueno como que por aquí, como comparto de esta aplicación, no está otra, sino que todo está integrado, entonces todo fluye mucho mejor y la colaboración con el equipo.